bueno les voy a enseñar en este tutorial muy pequeño cortico les voy a enseñar cómo hacer un parpadeo customizado es decir nuestro propio parpadeo que quede sencillo entonces abrimos el face key editor con la tecla con control k perdón y buscamos el detail settings settings detallados y simplemente lo que hacemos es que abrimos acá la opción en la línea del tiempo del face buscamos facial clip y buscamos acá donde dice face listo nos debemos parar acá en face y luego acá colocamos el número 7 y colocamos vamos a rodar acá un poquito y lo que hacemos es crear agregar un key listo agregamos un key para congelar la pose lo avanzamos tres frames hacia adelante aquí en el número 10 y nos vamos directamente a donde dice hay que es el ojo bajamos acá y como pueden ver los ojos se entresierra un poco y luego me voy a probó que viene siendo las cejas y donde dice broad drop right pues los nuevos estos controladores y los dejo más o menos con esta distancia no totalmente hasta el final no luego me adelantó un frame agregó un key y luego otro frame y agregó otro key esto para que se mantenga bajo esa posición recordemos este número 12 el key frame el frame número 12 que lo vamos a tener en cuenta y nos vamos a atravesar ahí y bajamos totalmente donde dice hay blink y nos vamos a atravesar broad donde ahí si bajamos totalmente las cejas en el broad drop left y right y así tenemos ya como baja para haciendo nuestro chequeo baja hasta acá y simplemente adelantamos uno un key adelantamos otro otro key y estando aquí en esta posición lo que hacemos simplemente es buscar la que les dije que tenemos pendiente que era el 11 copio ese frame lo copio y me voy al número 14 y acá me aseguro de que esté bien señalado y lo pego para que retome esa pose y simplemente aquí adelantó dos frames y en el 16 le doy default key para que regrese a su estado normal eso es todo para hacer ese parpadeo como pueden ver es bastante útil orgánico y de una manera bastante sencilla en realizarlo ahora si yo quiero reutilizar esto simplemente yo me voy acá vamos a subir acá y busco donde la opción donde dice colet clip seleccionó toda esta parte lo de clic derecho y exportar fácil moción sport fácil moción lo guardo ya yo había guardado aquí varios unas pruebas que hice y le doy blink 2 que significa parpadeo 2 y así de sencillo guardo ese motion se fue si el motion lo guardo y yo puedo aplicarlo a cualquier otro personaje en este caso g3 voy a buscar este g3 360 que es el que maneja realusion aquí en cartoon animator 4 listo tenemos aquí a marta de batman de superman y marta le agregamos el blink 2 que acabamos de hacer y lo toma perfectamente sin ningún inconveniente lo podemos seguir agregando aquí este es el que había hecho antes vamos a agregar el nuevo el que dice ahorita simplemente lo arrastramos y listo eso es todo lo que hay que hacer simplemente ya podemos probar cómo nos quedó el parpadeo ya aplicado nuevamente a este personaje nuevo bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado que lo pongan en práctica y que puedan seguir también haciendo este tipo de animaciones con cartoon animator 4 hasta pronto